Nos vamos hasta España para escuchar a la banda madrileña El Señor que te molesta con su tema Buena Idea Idiota, pero antes vamos a escuchar un mensaje de Alex, cantante de la banda. Buenas, les habla Alex Santos del Señor que te molesta. Esta canción que van a escuchar a continuación se llama Buena Idea Idiota y este gran programa se llama El Gordo Metalero. Buena Idea Idiota, hay que cubrir la cuota para alcanzar el cupo de gilipollas no vaya a ser. Que sospeche a la gente para llegar, amigo hay que saber dónde va, dónde va. Buena Idea Idiota, hazle la cuota y frota que ha terminado tu minuto de gloria para ganar. Hay que pegar más fuerte para perder, amigo hay que saberlo llevar, llevar. No quiero ser la copia del modelo original. No quiero ser la copia del modelo original. Buena Idea Idiota, hay que cubrir la cuota y frota que ha terminado tu minuto de gloria para ganar. Buena Idea Idiota, naricita de coca y hasta nada. No quiero ser la canipollas que has preguntado, porque te engañas siempre para llegar, amigo hay que saber dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va. No quiero ser la copia del modelo original. No quiero ser la copia del modelo original. No quiero ser la copia del modelo original. No quiero ser el original. Buena Idea Idiota, buena Idea Idiota, buena Idea Idiota, buena Idea Idiota, buena Idea Idiota. ¡Gracias!